Reunión informativa en el marco del cultivo del cacao y el proyecto Adaptados. Dimos unos minutos de gracia, por decirlo de esta manera, a los que vienen ingresando. Igual yo acá, si me ven nuevamente viendo para ambos lados es porque sigo aceptando gente que dichosamente nos están acompañando el día de hoy. Gracias. 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 Gracias, buenos días tengan todos y todas. Este proyecto tiene como nombre promoción de la resiliencia de los sistemas de producción de cacao y de yuca por medio de la implementación de medidas de adaptación y el desarrollo de capacidades en técnicos y productores de la región Caribe de Costa Rica. Dichosamente, a pesar de que el foco del proyecto es en la región Caribe, dichosamente con esta virtualidad nos está permitiendo llegar prácticamente a todo el país y eso pues lo vemos como una gran oportunidad para poder entonces alcanzar a más técnicos y a más productores en el cultivo del cacao. Como les comenté, tiene dos componentes el proyecto, yuca, que en el mes pasado estuvimos abordando todo el ciclo de medidas de adaptación en el marco del ciclo del cultivo de yuca y este mes nos corresponde a cacao. Esta es la segunda charla en este marco. Poda, hoy vamos a hablar específicamente de poda, y poda como una medida de adaptación al cambio climático. ¿Qué es lo que andamos buscando? Que esos sistemas puedan adaptarse a estas variables cambiantes del clima que están y que tenemos que día a día enfrentarnos a ellas. Nada más, dos comerciales. Uno es que estas charlas todas se están grabando. Alguien preguntaba en el chat si se podía grabar. Se están grabando y van a estar disponibles para todos ustedes. El otro mensaje es que en el marco de este proyecto estamos elaborando un video en campo en una de las vitrinas tecnológicas que se implementaron precisamente porque estas actividades las íbamos a hacer presenciales. Si nos da chance la pandemia, haremos una, al menos presencial, y si no, cuando exista la oportunidad, si este año o el otro año, porque vamos a dar seguimiento a las vitrinas, estaríamos haciendo esta actividad en el campo. Pero en paralelo... Hola, hola Laura. Se nos quedó congelada. Bueno, mientras se nos mejora un poco la conectividad con Laura, no sé si me escuchan a mí bien. ¿Alguno que me responda solamente? ¿Me escucha bien, Alfredo? Ok. ¿Algún problema de Laura? Ahorita se incorpora nuevamente. Entonces, en seguimiento a lo que ella nos venía diciendo, vamos a dar seguimiento a estas actividades a nivel de las fincas que veníamos eligiendo y que inicialmente íbamos a destinar en la práctica a este tipo de conexiones, pero nos estamos viendo en la necesidad de virtualizarlas de momento y continuaremos en su momento también a nivel de campo. Laura ya está de nuevo por si quiere acompañar o finalizar lo que nos estaba comentando, Laura. Sí, sí, no sé. Estoy en el Ministerio de Agricultura y simplemente se fue la luz y me sacó. Así es que esta es uno de los desafíos en esta virtualidad, ¿verdad? No, nada más terminar diciéndoles que vamos a hacer una actividad la primera semana de noviembre, un conversatorio donde vamos a presentar todas las iniciativas a nivel nacional que se están haciendo en Cacao. Les dejamos abierta la invitación. Les estaremos coordinando previamente, pero dejo abierto de una vez. Eso sería el primer viernes de noviembre para que lo tengan por ahí presente. Muchas gracias. Podemos entonces iniciar. Adelante. Gracias, Laura. En seguimiento al programa daremos inicio formalmente ya a la segunda reunión informativa, la cual abarcará, como lo comentaba Laura, el tema de las alternativas y los sistemas de poda que tenemos para el cultivo del cacao. El día de hoy contaremos con la participación y el aporte de Don Jimmy Medina Pavón, quien cuenta con una amplia experiencia en el cultivo del cacao, brindando asistencia técnica a productores y a diferentes organizaciones. Y ha trabajado en acciones del proyecto SIGSAOLA como técnico también del Ministerio de Agricultura en la Agencia de Extensión Agropecuaria de Matina y recientemente en la de Cahuita. De igual manera, nos estará colaborando Don Luis Fuentes Cornejo, quien es técnico y extensionista del Ministerio de Agricultura con una experiencia bastante amplia, cerca de 40 años, y ha laborado en la Agencia de Extensión Agropecuaria de Limón de Valle de la Estrella y actualmente en la Agencia de Cahuita, además de trabajar en mini proyectos de siembra de cacao con los clones del CATIE en la zona del Valle de la Estrella. Dicho lo anterior, damos la bienvenida a los compañeros quienes nos estarán dando una presentación bastante visual, bastante demostrativa sobre el tema de las sistemas de poda. Así que por favor reiterarles a todos, apagar micrófonos, apagar cámaras y solamente quedamos con la presentación de los compañeros. Jimmy y Don Luis, ya les comparto la pantalla. Un momento, por favor. Bueno, Jimmy y Don Luis. Bueno, ¿me escucha Alfredo? Ahora sí. Sí, señor. Bueno, muy buenos días. Yo soy Jimmy Medina, técnico de la Agencia de Cahuita y vamos a hablarles un poquillo de poda. Por lo general, no hay una poda que se pueda hacer, una copia, por decirlo así, como dice el compañero Luis Fuentes, de un árbol perfecto, ¿verdad? Todas las podas son diferentes, perdón. Disculpe, yo creo que ahí está cerca otra compa, hay un feedback, hay un eco que no se escucha bien. Sí, tengo el compañero Luis. Disculpe, habla aquí de la Agencia de Puerto Jiménez. Probablemente vamos a tener problemas de conexión de internet en cualquier momento. Sí, quiero que te lo vea. Bueno, continuamos, Jimmy, por favor. Gracias. Un momento, Alfredo, para ver si nos acomodamos, para ver si se escucha mejor. Lo que tienen que hacer es, si tienen dos computadoras abiertas, separarse lo más que se pueda, porque si no, si va a ver entonces este eco. Ya casi continuamos, nada más Jimmy se va a pasar de piscina. No hay problema, no hay problema. Bueno, ahora sí, me escuchan. Sí, mucho mejor, Jimmy, gracias. Ok, vamos a entrar. Bueno, ahí las disculpas del caso, como les comentaba, realmente en poda no existe algo estricto. Todos los árboles son diferentes, tienen un manejo, tienen un crecimiento muy, muy, muy diferente. Vamos a hablarle prácticamente de las podas en árboles clonales y una parte en árboles sembrados por semillas. Si quiere podemos continuar, Alfredo. Ok, la poda de cacao consiste básicamente en la eliminación de los chupones, ¿verdad? La formación futura del árbol, la eliminación de ramas mal formadas, entrecruzadas, mal dirigidas y eliminar las partes enfermas o muertas del árbol. Ya en esto cuando son plantaciones ya un poco más mayores o de mayor edad, ¿verdad? La poda, lo que buscamos siempre es mejorar producción, ¿verdad? Y también es importante la poda porque permite la entrada de luz y aire en el árbol, ¿verdad? En el espacio de él. Y así podemos evitar lo que son enfermedades un poco. Entre más luz, más aire, vamos a tener menos incidencia o menos humedad y vamos a tener menos afectación por enfermedades. También buscamos auspiciar el crecimiento y el desarrollo de ramas productivas. Si más nos recordemos, el cacao produce básicamente en sus ramas o en sus troncos. Entonces, si tenemos más ramas bien formadas, con buen vigor, vamos a tener buenos cojines florales y por ende mayor producción. Buscamos también facilitar las labores y manejo del cultivo, ¿verdad? Tratar de dejar ramas a una altura adecuada para la hora que vayamos a realizar cualquier otra práctica, podamos desarrollarla sin ningún problema. Y lo que les decía anteriormente, que lo que buscamos también es disminuir la presencia de enfermedades y plagas. Y por ende también estimular la floración y mejorar la productividad. Siguiente. Los principios básicos de la poa, lo que buscamos es un equilibrio del árbol, la apertura de la copa y la altura del árbol. Si lo vemos en la imagen que tenemos ahí, bueno, tratamos de poner una imagen que nos represente un poco esos principios. Si lo vemos es abrir, abrir apertura de copa un poco, el equilibrio del árbol, ramas bien separadas, equidistantes, ¿verdad? Y la altura, que ya cuando llega a una altura mayor a tres metros, lo mejor es empezar a despuntar, a ocupar el árbol para que no nos siga creciendo, para poder facilitar algunas labores como son cosecha e inclusive también una mejor formación del árbol, ¿verdad? Ahora vamos a entrarle ya de lleno a los diferentes tipos de poa, en este caso plantación clonal, lo que es la eschupona, ¿verdad? Que consiste en la eliminación de crecimientos del porta injerto, ¿verdad? El porta injerto es la semilla, por decirlo así, que se puso para poder poner después ese injerto. Obviamente, se puede hacer también en plantaciones ya establecidas en campo, pero básicamente cuando hacemos la eschupona viene también de árboles que vienen de vivero. Se realiza todo el tiempo, especialmente durante los primeros dos años después de la siembra. Por ahí tenemos un video, no sé si Alfredo para... Ok, no, perdón. Aquí vamos a ver, a diferenciar cuál es el injerto y cuál es el chupón. El chupón es muy rápido porque viene, es la semilla, él tiene un crecimiento muy rápido, por ende hay que eliminarlo, controlarlo, porque si no nos va a desplazar el injerto y si perdemos el injerto, pues no nos va a servir de mayor porque lo que buscamos es un material genético mejorado que nos va a producir más, ¿verdad? Y no sabemos las calidades que pueda tener ese patrón o ese chupón. Entonces, no sé, pasemos al video para ver si le explicamos un poquito mejor. No se escucha, Alfredo. Alfredo, no se escucha, no sé si los demás compañeros lo escuchan bien. No, no se escucha. Absolutamente, yo no escucho nada. No se escucha. No, no se escucha. No, no se escucha. Alfredo, si no, yo puedo poner el video, no sé, ¿cómo lo ves? Dame un segundo para ponerlo de nuevo, si no, está mejor ahora, Jimmy. Perfecto. Gracias. ¿Lo estamos escuchando? Sí, correcto. Yo sí lo escucho, no son los demás. Sí, sí se escucha. Sí, adelante. Vamos a ponernos del inicio entonces. Gracias. Otra vez se dejó de escuchar, Alfredo. No se escucha. En este momento no se escucha, Alfredo. No se escucha bien. Ok, un momentito, ya estamos resolviendo. Un momentito, por favor. Ayer probamos si se escuchaba bien. Bien, esto es parte de toda esta nueva era de la digitalización. Un segundito. ¿Ahí no se escucha la palabra? No, no hay sonido ahorita. Antes sí hubo sonido, en este momento no. Vamos de nuevo. Tiene que salir. ¿Me avisan? Ahora sí. Este crecimiento que me regaló de partida desde el punto 8 de junio, es lo mismo que ellos salen directamente de la planta, el trabajo del ejército, pues, lógicamente, es un personal, es una serie de cosas. Y ellos crecen mucho más rápido que el ejército. El ejército de cocina es una rama, como ahí lo pueden ver, es una rama. Y al final le vamos a dar forma de árboles, que, durante el descuente, el frutoreo, y todo eso, acá nos da. Pero así debemos de propiciar el desarrollo vigoroso del ejército. Los chupones, siempre, siempre, si los dejamos, ellos crecen con mucho más vigor, salen directamente. Y, por ende, es más, vamos a opacar tanto el ejército que el ejército. Así que, durante los primeros años, los dos primeros años, vamos a hacer la enchupona, que, por sí, es una poda. Simple hecho, cortar una parte de la planta, que es una poda, que le llamemos de chupona, o como querramos llamarle, de su chupona. Entonces, la importancia radica en que hay que eliminarlos, porque ellos van a opacar el crecimiento del ejército, y el ejército es el que nos interesa. Es el material genético que nos interesa, el futuro árbol que nos interesa. Entonces, debemos de protegerlo, de proteger su crecimiento, mediante la de chupona. Bueno, ¿cómo reconocer un chupón a un hija? El ejército, como es su chupón a una rama, siempre va a echar ramas y hojas en solamente dos direcciones. Igual que si lo hubiéramos en un cacao convencional, una rama. El chupón nos va a echar, para los que hablan bonito, es una filotalgia de voz poédica, o sea, nos va a echar dos hojas en ocho posiciones, y vuelve a repetir. Esa es la gran diferencia. Desde por sí, para cualquier persona que no va a verlo, ahí es notable la diferencia con respecto a la forma como que yo tenía. Entonces, esto es un chupón, y eso es un ejército. En una de chupones, ¿qué es lo que vamos a hacer? La eliminación. Y ven que es algo completamente diferente, pero el periódico que crece es sumamente grande, a la parte de la hija. Y si lo dejamos, nos va a eliminar. Entonces, durante los dos primeros años, sobre todo, esta actividad va a ser esencial. Bueno, y pues ustedes no quieren que después nos olvidemos de los otros. Siempre lo vamos a tener. Siempre, siempre. Y sobre todo, por abajo en el ingerto. En ocasiones puede salir arriba el ingerto, porque es una ocasión muy remota, por una cuestión ancestral, pero de abajo del ingerto siempre lo vamos a tener. Y lógicamente, cuando tengamos un árbol más robusto, más grande y todo, y un público, y ahora van a tener tanta importancia desde el punto de este canal más de largo, pero siempre hay que eliminarlo, porque ellos crecen, crecen, y crecen, y crecen. Entonces, de una vez aprovechamos, y le damos la forma a la rama que nos quedó, que se inicia. Entonces, lo que queremos es que él se levante más, más, para más adelante hacer el desarrollo. Bueno, visto lo de la eschupona, pasaremos a lo que es el despunte apical. Este se realiza cuando el ingerto mide aproximadamente un metro de altura. Ahí se dice que puede ser a los seis meses, sin embargo, por tipos de suelo, el manejo que se le da, mejor hacerlo a un metro, porque puede que a los seis meses la planta todavía no alcance a esa altura. También consiste en eliminar aproximadamente 20 centímetros de la rama principal. Esto con la idea de formas de la formación o provocar el crecimiento de ramas secundarias. El corte se hace, perdón, un momento. Se hace para evitar, para, sabes que no, se me borra aquí. El corte se hace por debajo de la yema para evitar la proyección de la rama y propiciar el estómulo de las otras yemas que nos darán futuras ramas, ¿verdad? Y que son las que estamos buscando para darle una mejor formación al árbol, para tener más áreas o ramas productoras en un futuro. Siguiente. Aquí podemos ver el proceso. La foto primera, o la A, es la planta que no se le ha realizado el despunte. En la segunda foto podemos ver donde se le está realizando el despunte. Y ya después, cómo queda o cómo debería quedar la planta. ¿Verdad? Si quiere, continuamos, Alfredo, para ver el video y para que le quede mejor claro, tal vez. Otra vez no se escucha, Alfredo. ¿Me avisan, por favor? Vamos a hacer quizás una de las prácticas más importantes que antes usted ha hablado de la promoción. Si bien es cierto, si bien es cierto, si bien es cierto, si bien es cierto, no se lo vemos como una cosa fácil de esto y de hecho. Creo que ya sé que es lo que pasa, que estoy aceptando gente mientras va el video y ahí me corta. Un momento. Sí, porque ahí se le pegó y ya no se escucha. Sí, señor. Vamos a hacer quizás una de las prácticas más importantes que antes usted ha hablado de la promoción. Si bien es cierto, si bien es cierto, bueno fue una cosa fácil de este hecho de lo que estoy tratando ahora bastante. Sí, aquí ustedes ven, por así decirlo, tres crecimientos principales. Ya hasta nadie nos pudo decir que sea uno que también es un sistema profesional y ustedes decían que lo máximo que vamos a encontrar que sí. Si dejáramos esto, la persona que debería la obligación, ¿por qué a futuro? Cuando a futuro y esto le va a crear un centro con la copa, la copa y todo eso. Entonces, aquí va a tener, de hecho, aquí ahora tenemos activado una serie de ramas que va a tener para elegir lo que le dé la gana. Entonces, podemos pensar que una vez para evitar los futuros problemas, hacer esto, ¿ves? No le causamos ningún daño a la planta. Ahora sí, posteriormente, vamos a hacer realmente lo que sería a lo que vinimos, que sería un despunte. Cuando hagamos un despunte, no podemos hacerlo en la muy fecha de la yema, porque ahí se emitiría otra rama con crecimiento enteramente apical y no lograríamos el objetivo, que sería que estas yemas se activen para posteriormente elegir las ramas que nos vamos a dejar. Independiente de mi número, que sean dos, seis, dos. Porque, en la parte de equilibrio, diríamos, la buena disposición de ellas. Que no nos vaya a crear una controversia de todo lo que hemos hablado y todo lo que queremos de la planta a futuro. Entonces, de una vez, inicialmente, vamos a quitarla. Cuando hagamos un despunte, no lo hagamos en una forma que es casi como quienes sino quisiéramos hacerlo. Sobre todo, cuando la persona le da miedo. A la persona hay que enseñarle que pierda miedo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creemos ramas lo más alta posible para poder hacer estos tipos de actividades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la rama. Y vea que lo hicimos. En la parte inferior de la yema, ¿vale? ¿Qué? Porque lo hacemos en la parte superior de la yema, se emitiría otra rama con un sentido muy parecido al de esta. Entonces, lo que queremos es que se activen las ramas. ¿Bien? Como acá. ¿Veis? En la parte inferior de hecho, aquí ya vemos algunas y demás activadas. Entonces, a futuro vamos a tener toda la oportunidad de elegir porque todo una rama que está muy robusta y vamos a ir y vamos a ver una serie de ramas que probablemente no tengamos la oportunidad para elegirlas. Porque si podemos, cualquier cosa que le damos a la planta es el boom marinal. Nada más que podemos estructurarnos en el boom pan. Ya, lo que podemos decir es probablemente en el boom y nosotros tenemos la oportunidad para eliminarlas y producir lo mejor. No debemos olvidar que la planta va a estar por muchas décadas, por muchos años presente ahí, que la producción sea sostenible y sea rentable, la planta va a estar bien. y no debemos 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 bueno, seguidamente ahora vamos a hablar un poco de lo que es la poda de formación. Esta es la primera poda que le vamos a realizar para ya ir formando el árbol, como dice la palabra, ¿verdad? Se realiza durante los primeros dos años de sembrado y consiste en eliminar ramas que estén a menos de 30 centímetros del suelo. Esto igual para facilitar otras labores culturales, ¿verdad? También la idea es que seleccionemos entre tres a cuatro ramas. Esto va a variar dependiendo del diseño de siembra que estemos utilizando. entre más plantas tengamos por hectárea más fuerte tiene que ser la poda, ¿verdad? Entre menos plantas por hectárea podemos dejar más ramas por árbol y por ende también nos puede servir para más producción. Vamos a tener más espacio de producción. Aquí pues quizás la cantidad de ramas no es tan determinante pero si no su buena ubicación y vigor, ¿verdad? También lo que tratamos es de una vez ir equilibrando el árbol ¿verdad? Para que tenga su buena formación. Seguimos Alfredo. Aquí podemos ver una planta antes de realizarle la poda de formación ¿verdad? Y ya después de la poda de formación tratamos de dejarle ahí en este caso tres ramas y lo vemos están bien separadas. Ya esta era una planta que ya tenía bastante pasada la poda ¿verdad? Y se le tuvo que entrar fuerte pero el punto principal es tratar de dejar ramas equidistantes ir abriendo la copa ¿verdad? Para tener un árbol bien formado. Si quiere pasemos al video donde ok no perdón queda otra foto ahí también en este caso este como lo dije al inicio las plantas son diferentes entonces aquí vemos este nos quedó con dos ramas pero ahí con las ramas secundarias que irán saliendo podemos irlo formando bastante bien. Si quiere pasemos al video para ver si nos quedamos claro. Quizás la primera poda es el cantador la parte de formación es la que vamos a iniciar y la parte de mantenimiento que es como eso es eso es la parte de formación es sumamente importante porque la forma la planta no la vamos a dejar crecer a libre albedrido sino que vamos a tratar de dominar ciertos crecimientos ciertos de aquí ya prácticamente empezamos con estos que es la parte de su libro la parte de la cultura de copa la cultura de copa para que no la tenemos y la parte de la natura de copa que no la tenemos pero estamos dando entonces si vemos esto esta planta que es una planta que está en condiciones de edad de copa por manga y pues vamos a empezar a eliminar ciertos tipos de ramas baqueras o sea mucha gente no le gusta tener una planta muy baja le gusta tener una planta muy baja entonces vamos a empezar con eliminar ciertos crecimientos que van a aprender a a pegarse sobre el suelo entonces nos van a dificultar ciertos lados todas las plantas de patados son diferentes para estos aspectos tenemos una planta sumamente difícil de que te vive en el hecho pero quizás eso es lo más importante que vayamos desarrollando los criterios ya les digo no hay una forma que diga que la planta esté clara así o así lo importante es que vamos a empezar con eliminar el tratamiento que si bien es cierto se ve muy bonito y todo pero tenemos que ir empezando por eliminar recuerden que en cacao no debemos de tener la rama que se puede entonces si ustedes ven esta rama con respecto a esta esta está encima de la otra o sea nos va a crear cierta sombra en medio entonces cuando vayamos más adelante y dejamos la parte mantenimiento podemos decir de apertura de copa vamos a tener una rama que nos va a dar a cierta condición de sombra entonces que hacemos una vez la eliminamos y tenemos una planta más balanceada si bien es cierto parecía una carajada muy gruesa no nos vemos nos preocupa vea la cantidad de ramas que tenemos para el equipo entonces vamos a ir pensando en los criterios en dar cierta apertura y de una vez tenemos que ir pensando que si bien esta rama es parte de la parte apical cualquiera diría que es muy bonita pero lo que necesitamos es un balance entre todas que todas crecen igual no que uno se quede la otra entonces siempre que damos un corte debemos de hacerlo debajo de la misma no pensamos no debemos de hacerlo vean vean las ramitas vamos a formar la rama en la devolver de esta rama que se busca para el medio tenemos que usar esta apertura más adelante podemos ver que a la planta podemos hacerle ciertos engañas dependiendo de la tecnología del estado que esté o sea podemos decirle la planta ya te pasa esta época tiene que entrar en la devolver pero eso poco a poco si bien es cierto que no lógicamente ya no está en condiciones para que no se va a producir si más adelante vamos a ver y no se preocupen por las ramas que necesitamos aquí van a ver que las ramas van a tener van a ver cualquier cantidad vean lo que se llama las ramas que es equilibrio entonces buscamos una planta un arroz más equilibrado una planta más equilibrada más a todas la planta en 15 a 22 días se vuelve a vestir otra vez entonces de ahí que vemos la parte de mantenimiento como una forma de mantener lo que inicialmente comenzamos con una pura es una planta que ya ameticen y la paciencia tiene prácticamente ameticen equilibrada en el sentido de las dos ramas principales y el montón de ramas que todavía metí bueno parecía un poco de ácido pero así es esto nos va a echar la cantidad de ramas que nos parezca lo otro es lo otro es la que no hay no hay una definición decir ok la cuba vamos a hacer en tal edad generalmente es cuando la planta lo requiera la altura que hagamos las cubas de formación eso es algo muy definido porque le vamos a poder en el despunte vamos a decir las ramas más altas las ramas más bajas eso es a criterio de agosto de tiempo entonces esta planta se ramificó muy baja que vamos a hacer hay hay estas plantas que probablemente se ramifiquen más arriba a la rodilla a la altura de la altura entonces vamos a hacer una gran variedad de árboles entonces pero es un posicion muy especial de cada de cada planta entonces vamos a aplicar los mismos criterios si la planta alta que se pone su agua o una planta que se pone su agua ok más adelante podemos ver esta planta completamente vestida otra vez y podemos pensar en mantener la forma que le se pone su agua bien alfredo creo que esa parte ya es lo que le corresponde al compañero luis fuentes que te brincaste es una una lámina anterior no es así vamos a ver voy para atrás puede estar cariño mira bueno creo que sí pero no importa porque esa parte es lo que le toca al compañero luis fuentes ya como como tema de cierre este bueno la idea de las podas de formación verdad es es ir formando la planta como lo explicó el compañero luis fuentes espero les haya quedado bastante claro y les pueda servir para que lo apliquen en sus plantaciones y bueno ahora le damos la palabra al compañero luis fuentes buenos días a todos y a todas me escuchan me escuchan sí señor bueno bueno a partir de que les haya saludado pues deseo que con esta nueva forma de hacer extensión de comunicación y todo pues hemos tenido que empezar a innovarnos a reingeniarnos a reinventarnos y todo eso y precisamente tanto para el caribe como para la zona norte y la zona bruta que prácticamente es de las áreas donde vemos cacao y últimamente pues este vemos los cambios de material genético que nos ha dado el cate el cate ha sido nuestro maestro en cuestiones de cacao y si bien y si bien es cierto si nos retrocedemos un poco en la historia buenos días vamos a retomar el asunto ¿me escuchan? sí señor ok bueno hace rato les hablaba un poco de historia generalmente en este tipo de cosas hablando de cacao pues es bueno retomar el asunto de los clones en realidad hay todo un historial la parte de investigación generalmente abarco 15 o 20 años en cacao es algo sumamente poco probablemente para cultivos anuales o temporales pues sea un tiempo bastante grande les decía que lo de los clones tiene su historia ahora no es el mejor momento pero generalmente el cate pues pasó la investigación en la parte de alta tolerancia alta resistencia a enfermedades y la parte de de compatibilidad muy relacionada con la parte productividad entonces ahora como lo decía mi compañero Jimmy pues hablamos de la parte de clones eso no quiere decir que estemos menospreciando al cacao anteriormente convencional bueno para volver a entrar en el tema propiamente las cosas de mantenimiento como decía mi compañero Jimmy pues es la continuación de lo que veníamos haciendo entonces es todo un compendio o sea necesitamos empezar bien para terminar bien entonces lógicamente la parte de shikuna la parte de de puntia pical las partes de formación es parte de de lo que de la continuidad que decíamos en el mantenimiento porque el mantenimiento probablemente puede ser mejoras pero no milagros de hecho vamos a ver ahora más adelante de que la parte de la escoba de mantenimiento es tanto mantener la formación que queremos y también mejora todos estos dinámicos o sea debemos darnos la oportunidad de cuando tenemos alguna duda tanto a nivel de técnico como a nivel de productor tener más criterios para poder disipar esa duda y así de fuerte yo considero que es mucho mejor esperar unos meses que como dice en un video así como hablamos nosotros meter la parte bueno en las cosas de mantenimiento que es lo que perseguimos bueno dice que el objetivo es balancear el crecimiento vegetativo y la producción de nosotros para nadie es un secreto que cualquier cosa que hagamos en cualquier cultivo tiene un sentido obviamente de tu empleado y sumando todo con la producción y las podas de mantenimiento cualquier otra cosa que le hagamos cualquier adición o alguna cuestión mecánica meramente como en este caso es la poda es una cuestión mecánica meramente tiene el objetivo de la parte de productividad entonces cualquier poda que hagamos no es usar la tijera en discriminación sobre todo las podas de mantenimiento incluso las podas de formación tienen que ver ver un compendio que haya entre el contorno el entorno el suelo y todo eso no es lo mismo poder una plantación de cacao muy soleada otra menos soleada si bien es cierto que el cacao se puede producir a pleno sol es otra cosa en este caso estamos hablando de cacao producir cacao bajo condiciones de sombra y lo de la sombra está muy ligado a la parte de podas entonces si bien es cierto ahora no vamos a hablar de sombra que tiene cierto ligame vamos a enfocarnos meramente en la parte de la planta de cacao que es la poda es selectiva ¿por qué es selectiva? porque nunca los clones de cacao generalmente vamos a ver más adelante en una diapositiva que más o menos hacemos como tres grupitos entonces no podemos decir voy a hacer una poda de mantenimiento toda esa actividad si los clones están en etapas tecnológicas muy diferentes probablemente algunos están en exploración otros están en desarrollo otros están ya para inmaduración entonces vemos comportamientos muy diferentes y generalmente los vamos a agrupar entre grupos que más adelante los vamos a ver incluso con un cuadrito esto de los cada seis meses estamos hablando de una continuidad de toda una labor las cosas no es que a mí se me ocultó sino que es una continuidad de lo que comence lógicamente en algún video hablábamos de que las cosas eran cuando la producción era sostenible y de hecho rentable entonces más que nada vamos a lo que se centra de sacar ramas interiores de la planta busca conservar y mejorar la arquitectura de la planta y obviamente ya en esta cosa de mantenimiento vamos a usar los tres criterios básicos en la parte del equilibrio la altura de la copa y la altura generalmente es una altura manejable estamos hablando de que las cosechas en cacao deben hacer de esas tijeras tratar de maximizar que el cojín donde siempre van a salir flores siempre permanezca lo más sano posible y parte de ellos la cosecha no importa que quede un púlpulo ahí muy grande o sea probablemente o sea no es que probablemente sino que de hecho es cuando se seca seca y luego está la parte de las ramas ramas horizontales pero que entienden hacia abajo entonces ¿por qué? porque va a dificultar depende si es una control de malezas o aplicaciones de fertilizante cualquier adición que se le haga a la planta o al suelo lógicamente lo va a entorpecer entonces es parte de la arquitectura la estructura que vamos a conservar de la planta adelante bueno si vemos en esa diapositiva pareciera una coda muy severa ya les digo generalmente hacemos todo la parte de coda no necesariamente por estética bueno la estética es parte importante pero generalmente lo hacemos pensando desde el punto de vista productivo de productividad y es casi o debemos de motivar a la gente de que si hoy está en 800 que llegue a 1000 y si llega a 1000 que llegue a 1500 y si es posible que llegue a 2000 y si se lo puede pasar mucho mejor eso es una envidia sana entonces vemos ahí una poda que prácticamente lo que da perseguir es floración y adelante bueno a ese cloncito está muy interesante es un 667 es parte de la plantación si lo vemos ahí en las hileras también vemos otros del mismo yo creo yo siento que es uno de los mejores a pesar de que en la información que se nos se nos tiene ahí que no accesa en internet o ley todo no necesariamente es el mejor pero sin embargo la práctica nos indica que es uno de los mejores bueno tiene sus memorias tiene uno de los mejores comportamientos en índice el semilla todas estas cosas lastimosamente estas formas de comunicación pues no nos permiten ampliar si bien nos permiten nos salimos del tema y a veces eso no es lo que se adelante las codas de mantenimiento como su palabra lo dice es algo posterior a la codas de su emoción no hay un tiempo que nos diga a los tantos meses pero finalmente la luz si bien de ciertos modos nos va a decir el momento en que va a comenzar con el cierta una codas las codas van muy correlacionadas con la parte de la planta es que lo único que nos va a hacer es más importante esta planta prácticamente nunca le ha hecho mantenimiento o sea la formaron y digamos que se quedó así entonces poco a poco la vamos a ir a mantener esa formación las codas no están hechas en piedra o sea debemos darnos la oportunidad sobre todo en caso de nuda de una rama que tenga muchas o pocas más hortas o mucha floración entonces no hay una oportunidad pero si no debemos olvidar que en cierto momento en el principio habrá que minimizarla una planta de cacao sin poda probablemente caiga en un paro rendimiento y la coloca no va a estar en el sistema grueso que lo más lógico va a estar en los partes superiores entonces siempre debemos de tener como práctica una plantación de una toda sobre el principio la sombra de cuatro por eso poco a poco los tenemos que ir formando por la gente de todas las necesidades de cultivo no hay un cultivo más todo el cultivo hay que ser local entonces podemos dejar esta planta en esta condición lo que queríamos es un poco más de apertura y si bien es cierto aquí no le hemos muchas presidenciales hemos visto mucha presencia hasta ramas pero es que por lo menos el principio básico de la 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 podemos ir mejorando poquito a poco ya les digo de todos estos dinámicos no es que lo que ha dado uno los pueda corregir mañana exacto pero si podemos darnos la oportunidad de cualquier duda más adelante podemos anticiparla que nos permita siempre mantener esos tres principios en un completo clínico o sea el equilibrio la curva de copa y la de la de la de la de la de la de la bueno aquí vamos a tratar algo sobre podas sanitarias si bien es cierto alo ¿me escuchan? si bien es cierto las podas sanitarias no es como una actividad intrínseca y todo porque las podemos hacer cuando tenemos algún otro tipo de 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 incluso una cosecha pero más que nada o sea no debemos olvidarla o sea debemos de tener en mente desde un punto de vista estético desde la parte de plagas y enfermedades los frutos que generalmente en este caso van a ser hospederos de algunas enfermedades de alguna reproducción y todo y eso es lo que no queremos queremos además de que la planta se vea bonita pues lograr todos los efectos deseables con una buena locura si vemos ahí que consiste en eliminación de frutos enfermos ramas afectadas por plagas de enfermedad la eliminación de los frutos enfermos se debe regresar en buenas frescas de la mañana ¿por qué en buenas frescas? pues si hablamos de algunos miserios generalmente en estas horas que van a estar hombres entonces la diseminación para ahora caer al suelo va a ser mucho mejor también podemos ver hojas secas cuando tenemos la orelia la orelia se pueda todo que caiga sobre los árboles y entonces tengamos algún algún efecto ojalá que no nos destruya el árbol y nada eso o sea que no saldrámos para empezar pero sin embargo debemos eliminarlas entonces ya les digo y les repito no es que saquemos el tiempo para hacer esto lo otro puede ir conjuntamente con otra actividad adelante bueno si ustedes ven una foto ahí hay un daño por carpintero pero probablemente el carpintero no no es como a cacao sino que lo que hace es tampa para atraer insectos porque él se alimenta de insectos y en la derecha pues vemos una monilioctera ronera o sea una enfermedad moniliasis es por un lado y entonces es una fuente de inocchio si ven estas estas fotos no fueron tomadas en material de los homicidios de cátiz sino que son cacao normal personal y todo pero hay que ilustrarlas y si no las encontramos en una porque de hecho cuando se tomaron la foto no pierdan el tiempo y no van a encontrar ninguna monilia bueno en buena hora y eso es motivante para nosotros como técnicos y motivante para nosotros como todos adelante la idea en esta ocasión es hacer una práctica sobre cobas de israel si bien no es una práctica que nos ocupe pues de el uso por saca su tiempo para hacerla si no está aprovecha otras actividades para realizarla pero si la podemos decidir porque estando como muy puntual a lo que debe ya ser que es más que nada lo que es de eliminación de frutos viejos maduros frutos enfermos que se le han creado hojas producto de la sombra temporal o transitoria o que se tenga y de la sombra permanente ya sea ramas de árboles o lo que sea la idea es que el árbol permanezca lo más libre posible de las cosas inspeciables como en este caso tenemos más cortas sobre maduras ya ya veas más cortas afectadas bueno en este caso como lo que les decía vamos a aprovechar y una vez hacemos algo que estaba pendiente por hacerlo bueno entonces vamos a eliminarla como es que pero aquí tenemos un momento producto de la sombra que se le da una masa de plátano ¿verdad? entonces vamos a aprovechar el momento para para deshacerlo de ahí para no se quede la masa lo más libre o sea que no se pero son todas iguales perdón un segundito también podemos aprovechar la oportunidad para quitar el micrófono por favor gracias también podemos aprovechar la oportunidad para quitar algunos otros tipos de ¿cómo se llama? hierbas o plantas que se encuentran en el sacado en este caso hablamos de matar palo en el caso de las bromelias podemos dejarlas pensando en un hábitat para protoporio o bien quitarlas y tenemos en este caso algunas usaciones en este caso ganado para simular un hábitat y llevar y llevar una una reproducción de la misma y aumentar la polinización de la planta que tal les decía de que vamos a aprovechar el momento para quitar algunos ramos en este caso que es muy grande para quitar una cosa ¿está? si bien es cierto es estética en muchos casos también nos puede servir para discutir el material sano del material enfermo y acá podríamos hacer de la planta y no causar ningún daño al cojín coral de eliminación de frutos que es que es un fisiológico en la planta no lo eliminó el hermano es un gran mal es un gran mal es un gran mal vamos a hacer un buen por lo menos eliminamos algún poco nosotros que en algún momento también pueden ser fuentes de nuestro parado bueno lógicamente la parte de fudas de rehabilitación probablemente nosotros ya no es que nos precibamos el cacao convencional pero lo vemos muy poco generalmente lo que vamos a ver es la parte de rehabilitación y la parte de renovación material o bien meter material nuevo en plantaciones viejas lo que sería la parte de ingestación en Chupón entonces podemos resumir que la fudada de rehabilitación es rehabilitar una plantación vieja productiva que la fudada se hace de una forma severa aprovechando el árbol viejo tiene un nuevo crecimiento esto lo que les hablaba yo aprovechamos la copa del árbol viejo el nuevo crecimiento don Luis un momentito don Luis un momentito por favor un momentito por favor le pedimos a los compañeros que por favor puedan cerrar sus micrófonos de manera que podamos oír mejor a don Luis Fuentes le agradecemos don Luis disculpe puede retomar puede retomar en resumen decía que podemos hacer una renovación con nuevos materiales mediante la ingestación de chupones a pesar de que yo personalmente no la comparto la práctica por la poca densidad de plantas por hectárea pero sin embargo es una posibilidad y nunca debemos descartarla y generalmente ahí vemos que si hace una poda severa a la plantación vieja hasta acá esta desaparece como tal tanto lugar al nuevo al nuevo crecimiento ya sea en este caso sea un chupón y sigamos con el mismo material o bien que sufra un proceso de injertación entonces tengamos un nuevo material genético y ojalá que sea autocompatible adelante ok ahí vemos si ustedes vemos aquí en esta foto vemos un chupón injertado aquí vimos un cambio de copa verdad en la parte baja si vemos ahí mazorcas del anterior material y las mazorcas nuevas igual que en esta última foto ahora vamos a ver un video donde incluso vamos a ver parte de lo que hay aquí en fotos en forma de video adelante no se oye pinto no hoy hoy Alfredo, no se oye. 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 y tenemos que seguir en todo el proceso como si fuera una plantación nueva podemos hacer algunas partes de la parte de lo que es la penetración de nuestra a pesar de que esta es un área que prácticamente es una gran cantidad de árboles más herablos que si vienen a ser con las sombras difícilmente van a sufrir en una relación de tantos árboles vamos a hacer algo en base a lo que nos permita la plantación y por todo con la parte del sol, en este caso hablamos de sol, con el suelo de lucha entonces, vamos a acá esta es una jugadora que se dice de ramas altas también tenemos la bolsa es eso, tenemos la que ver y 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 luego vemos el blanco y el negro, o sea el 67 y el 67 y el 65 que mantienen una curva plana, tienen ligeramente algunos, algunos picos, pero se comportan, eh, 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 no con una estacionalidad tan pronunciada. Eso es lo que nos va a indicar, o lo que nos indica es, el tiempo de poda, entonces vemos que prácticamente, eh, conforme a la recomendación técnica, a la salida de la lluvia, vemos que cae en verales de mayo, junio y julio, y probablemente la otra va a caer como en enero, o sea, el tiempo de lluvia, o sea, debemos de propiciar que las podas, eh, también que la planta quede, pues, que revista, ¿no? si viene de la planta, el cacao, o tenemos otros empleos. Y, 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 no debemos olvidar que las podas, el entorno es prácticamente una, una guía, y cuando hablamos de entorno principalmente de sombra, es una guía de la intensidad como debemos usar la actividad. Entonces, si vemos el gráfico, vemos que más o menos en, en julio, o desde junio y julio, incluso en el cuarto de agosto, es donde decae la parte productiva. Y este cuadro es hecho en la Lola, y en la Lola probablemente está como 50 metros de mar, y si lo comparamos con Hawái, hay una plantación que demuestra el mismo comportamiento, Y no es porque se me ocurra decirlo, sino porque llevamos registros de producción y prácticamente cuando vemos este gráfico, que también lo tenemos, un gráfico diferente, pero las curvas, esos picos, es casi una copia fiel de esto que estamos viendo. Entonces, esto lo que nos va a indicar es el momento de acuerdo al mes, porque también tenemos que ver más adelante, cuando vemos las recomendaciones, que si bien es cierto que la planta de cacao es muda nos va a decir cuándo ocupa poda y el momento de producción en el estadio de las mazorcas, ya es inferior a esa 90 días, probablemente no hay que hacerla, o población, recuerden que la planta guarda sus reservas en la hoja. Entonces, cuando vemos las recomendaciones, una cosa es coar y otra cosa es debilitar la planta. Entonces, vean el cuadro, y el cuadro no es que está hecho en piedra, no es igual probablemente a si lo comparamos a los países de Sudamérica u otras condiciones climatológicas diferentes, pero más adelante vamos a ver de que esto es para una situación, pero probablemente la podemos ir a colar, ya le digo, esto es en La Lola, y probablemente si lo vemos en Jaúl, la Lola está como a 50 metros de mar, y la plantación de Jaúl está como a 190, y tiene un comportamiento muy parecido. Adelante. Adelante. Bueno, eso es probablemente una explicación de la parte del cuadro, entonces es una forma de mejor lanzar los dos picos, generalmente el cacao en este caso, o es propiamente a una plantación convencional, con algunas pequeñas diferencias, porque hay gente que llega a ver un arbolito y no ve hoy ese árbol más malo, probablemente si lo hubiera visto dos meses antes, o dos meses después tenga una opinión completamente diferente. Entonces, les decía de que podemos agrupar los clones de acuerdo a las curvas de producción, a las curvas de los picos, en tres grupos, un KTR-4, un KTR-6, si vemos los colores, estoy hablando por los nombres, probablemente habrá que ver en el color de cinta que probablemente ahí lo vemos, con excepción del CSR-137, que no, si lo vemos blanco o blanco, probablemente no lo veríamos. Entonces, vemos que el KTR-4 y el KTR-6 es significativamente mayor en abril, y eso es muy cierto. El KTR-1, y en menor grado, aprendiendo de la curva del PM-758, es a final de año, o sea, en noviembre y diciembre. Algo muy parecido a como teníamos los cacao tales dios convencionales. Y el CSR-137 y el CSR-95-T1, que más o menos muestran una curva, no unos picos tan pronunciados, sino, o esa estacionalidad, no marcan una estacionalidad, sino que se comportan muy parecidos en todo el año. Entonces, de ahí que tengamos que ver la plantación para ver el momento de acuerdo al mes de poda. Y generalmente la planta, en la planta no puede decir cuándo toca poda, no cuándo se lo puede. Entonces, dice ahí también que esta información podría ser de utilidad para planificar las prácticas agrícolas. Y estamos hablando de que la poda es una práctica agrícola, una práctica mecánica. No es una práctica de edición, es una práctica de fertilización. Sin embargo, todo es un compendio. Lógicamente, debemos de, todas las cosas deben estar unidas, la parte del entorno, la práctica de edición, que le hagamos a cualquier cultivo, independientemente. En este caso hablamos del mercado, pero puede ser para cualquier cultivo. Y sin embargo, se debe recordar que está basada en promedios en una condición ambiental específica. O sea, no es una receta, pero sin embargo, si yo creo que se nos parece, para una, otra población, otras culturas ordinarios más diferentes, y los comportamientos son parecidos, yo creo que es bueno para eso. Adelante. Bueno, la parte de recomendaciones. Hablamos de que la poda, los árboles todos son diferentes. O sea, la persona que le diga, el árbol debe quedar así o así, es un completo mentiroso. De hecho, los árboles se comportan en forma diferente, los picos de producción en forma diferente. De ahí las floraciones, la cobertura foliar, todo eso. Entonces, debemos de podar el árbol sin debilitarlo. O sea, recuerde que las reservas están en la hoja. No tenemos un número de hojas por mazorca. Los rangos hablan de 15 y 75, y eso son 5 veces. O sea, es un rango muy grande. Entonces, probablemente, si vemos la parte práctica, nos vamos a situar en el parámetro más bajo. Porque imagínense que serían árboles de 100 mazorcas. Si le multiplicamos por 75, serían 7500 hojas. ¿Quién sabe cómo parecería ese árbol? Las podas, los periodos secos, cuando el árbol no lo pida. O sea, no es cuando se ocurra, sino cuando no lo pida. Y generalmente, cuando tenemos alguna experiencia en poda, vemos que un árbol, dependiendo de la fenología, y el estado en que esté, vemos que ocupa o no ocupa poda. Y generalmente, las podas de mantenimiento, y ahí, no van a ser tan drásticas, porque es algo sistematizado. Entonces, una rama que la dejamos correr, la dejamos hacer, pero ya vemos que después nos está impidiendo algunas cosas, o algunos de los proyectos, en este caso hablamos de, como se llama, cobertura de copas, con respecto al espacio que le tenemos a los árboles. Lógicamente, en distancias más cortas, de la más alta densidad por hectárea, las podas van a ser más estrictas. O sea, a menos densidad, las podas van a ser menos estrictas. Eso no quiere decir que no se haga. Vemos ahí la parte de plantas dañadas. O sea, es un compendio que podemos hacer la poda sanitaria, incluso haciendo otra. No necesariamente vamos a estar todo el tiempo podando y cortando parte del árbol. Eso no es recomendable. La parte de partas cicatrizantes para ciertos cortes gruesos, eso es bueno para impedir algún otro tipo de penetración de hongo o enfermedad. Adelante. Juan, realizar los cortes en forma chaflame, eso es para impedir. Realizar los cortes pegados al tallo para evitar alteraciones de la salida de chupones y rupones. Eso es un tema muy relacionado con la cuestión que dijimos anteriormente. Y guiarnos, y esto es algo, el principio básico de la poda. Guiarnos por principios de poda. No hay árboles iguales a que sean del mismo crón. Y menos cuando tenemos un policlón sembrado. Todos se comportan de forma diferente. Si vemos las características fisiológicas de los árboles, las formas de crecimiento, las formas de la grama, la veldorosidad y todo, encontramos que hay una gran diferencia entre árboles, entre crones y entre árboles de los mismos crones. Eso, creo que no hay ninguna otra más, ¿verdad, Pinto? Alfeo, perdón. Bueno, esa sería una foto para ver. Tenemos cualquier cantidad de fotos. O sea, no se nos cae en las bajas para poder un árbol sumamente cargado. Esa nos la puso ahí de cortesía a Jemil. Hay unas mejores, pero tenemos unas de Cati de Redumo que a cualquiera se le cae en las bajas. Entonces, siento que probablemente por las grandes distorsiones que hemos tenido, que nos hemos extendido, pero sí podemos sacar algún espacio. Es un tema muy interesante. Yo siento que es una práctica interesante. Es una práctica mecánica, pero imprescindible en la actividad cacautera. Preguntas y, si no, agradecerles, tanto Jimmy como mi persona, que nos sentimos muy complacidos que nos hayan participado y poder compartir parte, no es la mejor forma de hacerlo, pero los documentos que hemos desarrollado en el Caribe. Don Luis, si... Roberto Salinas, ¿podría participar? Sí, un momento, Roberto, un momento. Primero, al que todo, darle las gracias a Jimmy y a Don Luis. Muy explícitos, muy visuales, como les decía al inicio. A pesar del inconveniente que tuvimos eléctrico, creo que salió bastante bien. Les agradecemos bastante. Ahora le daré la palabra a Laura para el tema de las consultas y comentarios para abarcarlas de manera ordenada, por favor. Sí, lo que vamos a hacer es primero proceder con las que están en el chat y posteriormente le estaría dando, cuando terminemos las del chat, le estaría dando la palabra a Roberto Salinas y aquellos otros que quieran hacer sus preguntas ya directamente y no en el chat. Las del chat son muy poquitas. Para Jimmy, Jimmy, no sé si puede poner su cámara también para que lo puedan ver. Para Jimmy, había dos. En realidad, una de las preguntas que hacía Don Eliezer es la conveniencia de sembrar yuca en el callejón de cacao. Tal vez esto se da porque el proyecto se llamaba, nosotros le llamamos yuca y cacao, pero son dos temas, dos sistemas diferentes que nosotros estamos manejando. No es que estamos promoviendo yuca con cacao. Y tal vez por ahí creo que vino la consulta, pero me gustaría que usted la pueda abordar. Bueno, yo personalmente no tengo experiencia asociando yuca con cacao, pero sí sé, conozco una finca en Upala que la atiende el compañero Robert y ellos estuvieron intercalando ahí, asociando yuca con cacao en los primeros años de siembra de cacao. Yo personalmente no tengo experiencia o conocimientos con ese tipo de asocio. Gracias, Jimmy. La otra, el otro comentario que había, venía de Don Jorge Echeverry, decía que trata de amarrar las labores de poda con la labor productiva. Más bien es un comentario que quería hacer Don Jorge. Adelante, Don Jorge, en ese tema. Bueno, para todos un saludo especial. Ya hicimos una primera presentación donde tratamos de defender el tema de la productividad. El gran abismo, como vieron en esa gráfica donde están los clones del CATI, donde se habla de que el CATI R6 llega a producir hasta 3.000 y más de 3.000. Según la curva, hasta 3.500 kilogramos por hectare año. Y vemos que el promedio nacional son 200, 400 kilos por hectárea. Entonces yo pienso que todos deberíamos preocuparnos y ver qué es lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué esta, por qué esa brecha tan enorme? Y preocuparnos por capacitarnos y entender un poquito. Y lo más importante es entender que los clones es una cosa nueva, es una propuesta nueva, una propuesta de alta producción que trae insumos, manos de obra, maquinaria, etcétera, que podría tenerla. Pero el productor, pues tiene un pedazo de tierra, no tiene más. Ahora, ese pequeño productor debería aprovechar el 100% de su territorio, de sus suelos. Y vemos nosotros, si contáramos el número de plantas buenas, productivas y las plantas que faltan y las plantas que no producen, las plantas que no se desarrollaron. El gran, grave problema que tenemos nosotros es que nos falta trabajar la uniformidad del lote. No podemos hablar por hectárea, deberíamos hablar de la producción por árbol. Para poder saber cuántos son los árboles productivos que tenemos, no la hectárea. Entonces, a mí me muestran una fotografía muy linda de un árbol fabuloso, como ese último que vimos. Y la gran pregunta que uno se hace es, bueno, está muy bien, está muy bonito, pero ¿cómo está el resto de árboles de la parcela? Porque tenemos que pensar en los árboles, no pensar en las hectáreas. Tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer. Y el tema de la poda es fundamental en la nueva tecnología. Porque con la poda usted maneja la capacidad de producción, maneja el número de ramas que usted tiene, maneja la presencia o ausencia de enfermedades, maneja la necesidad de nutrición. Con la poda, usted, esa es su herramienta, esa es la herramienta del nuevo productor de cacao. Entonces, tenemos que intentar, hasta donde sea, capacitarlo, asistir a reuniones. Nos hace mucha falta en Costa Rica discutir los temas, como esta oportunidad en que nos está dando el proyecto del INTA. Entonces, está muy bien, esta es una excelente alternativa y que todos deberíamos participar. Yo los invito, vamos a tener otra charla el 15, así es, no sé Laura, pero me corrige, pero es el 15 de octubre, donde vamos a hablar del tema de enfermedades y de plagas. Cómo las enfermedades y las plagas inciden en la productividad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Ahora, la pregunta, esta otra pregunta es para Luis, Luis Fuentes. Cuando usted estaba hablando de poda, en uno de los videos, se veía un árbol muy alto. Y pregunta el compañero Ricardo Luján, si ese árbol grande que usted estaba podando, si era muy alto, no era más conveniente, más bien renovarlo. Luis. Ajá. Bueno, vea, lo primero es que, digamos, si vemos, estamos en, esos videos fueron tomados en septiembre. No, así como para meterle más duramente, como, como, como dijimos, yo me expresé, no es usar la tijera indiscriminadamente. Y depende del estado fenológico de la planta. O sea, si tenemos una planta con mucha flor, me imagino que, no es que me imaginas, es que las reservas están en la soja. Entonces, imagínese lo que sería depuliar esa planta. Y, 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 y lo vimos en la, en la, en la parte de recomendaciones. No se trata de debilitar la planta, sino crearle un ambiente. Él, me imagino que habla por la oscura. Ok. Eso es una plantación que si bien es cierto, nosotros no la hemos manejado en el sentido técnico. No valimos de esa ocasión de tomar esa foto. Imagínese lo que sería, lo que sería formar esa planta, domerificar esa planta, mantener esa planta. Ahí sí directamente tendríamos la incidencia de tratar de manejar cierta altura. Cierta altura manejable, que generalmente la consideramos en unos tres metros. Donde las cosechas de las mazorcas sean con tijeras. Donde esos cojines florales permanezcan para toda la vida. Porque si destruimos un cojín floral, ese sitio no volverá a tener flores. Eso sería. Entonces, o sea, no es que vejemos a cerrarlo. Ah, y lo queremos a tres metros. Entonces, le volamos tijera y todo eso indiscriminadamente. Sin ver el momento fenólogo y contestar. Eso sería. Eso sería. Me gustaría retomar algunas otras cosas de las que se han hablado. Bueno, yo siempre he creído y generalmente la práctica lo ha demostrado. Que durante los primeros dos años de establecimiento de cacao, siempre hay que pensar de que el cacao es el cultivo primario. Cualquier cosa, cualquier cultivo que hagamos. Y en este caso hablamos de los dos primeros años. Permite una infinidad de asocios. Hablemos de maíz, hablemos de frijoles, hablemos de yuca, hablemos de gandul, hablemos de cultivos más o menos perennes. En este caso, como alguna mosácea. Bueno, estamos hablando de banano. Esa carajaja que todavía nadie me ha dicho un sustituto. Porque la gente a veces se queja de que la mata me cayó. En fin, la mata de banano me cayó encima de la mata de cacao y me la quedó. Ok. La yuca, el maíz, son cultivos en unos casos temporales, otros casos anuales. Que ese sería el gran inconveniente. Pero, y lógicamente el cacao, a partir de los dos años, permite ciertos asocios refrigidos. Estamos hablando de las monosáceas. No hablemos de la sombra, porque ahí pensamos en la sombra que generalmente no lo piensa con un sentido material, un sentido económico. Es un cheque que en algún momento lo van a endosar. Pero sí, de hecho, en el Baila Estrella tuvimos, cuando las primeras plantaciones de cacao, algunas experiencias con maíz, con yuca y todo eso. Y se permitía un montón de cosas. Ya le digo que en ese tiempo, ya después, el asocio, después de los dos primeros años, es más restringido a ciertos cultivos umbrófilos. Y no necesariamente maíz, que ya ocupan una completa exposición al sol. Lo otro que hablaba de Don Echeverry, del caso del R6, de las producciones y todo eso. Bueno, no hay que olvidar que el R6 es autoincompatible, pero sí es intercompatible. Entonces, necesariamente no podemos hacer plantaciones exclusivas de R6. Había que pensar en asociarlo con otro clon. Otro clon, ya sea que le funcione como padre, o que en este caso le funcione como padre, ¿no? Y, lógicamente, de hecho, cuando se hicieron las investigaciones, así fue que pasó. Que el sobresalga en producción es otra cosa. Bueno, tiene su hermano, que sería el KTR4. De hecho, los dos provienen del UF-273 y el PA-169. Y hay diferencia, acá te reúno que hay alguna diferencia. Adelante. Sí. Quisiera resumir una serie de comentarios que hay ahí para poder abrir el espacio a aquellas preguntas, a aquellas personas que querían la palabra. Básicamente, tengo dos preguntas. Hay algunos comentarios que se han venido haciendo en el chat. Los invito a hacer la lectura. Pero voy a tratar de resumirlos en dos. Bueno, hay uno de los comentarios, tiene que ver con yuca y cacao. Ahí están comentando algunos productores de la experiencia que han tenido y que están en las primeras etapas. Pero hacen un llamado de atención en cuanto a Roselinia, que puede darse por esa interacción yuca-cacao. El otro comentario que se viene haciendo fuertemente es sobre, y aquí va la pregunta, tanto para Luis o para Jimmy. Son dos, voy a hacer las dos preguntas. Una es, sí, las fases lunares afectan la poda. Y ahí hay una serie de comentarios. Y la segunda es, ¿a qué distancia del tallo se recomienda hacer la poda o corta de la rama? Esas son las dos preguntas. Adelante. Bueno, vea, esto del tallo, no olvidemos de que el injerto es una rama. Que una de las ramas va a tomar la posición del tallo como que si fuera la plantación convencional, es otra cosa. Y a la otra ya habrá que llamarle ramas secundarias o terciarias. Entonces, no podemos decir, o sea, las podas en cacao clonal son impredecibles. No es como un cacao, en cacao convencional, donde las podas son predecibles dependiendo del entorno, que se ramifica a esta altura, salen tantas ramitas y todo. Y luego usted hace 60 centímetros más de esto y eso. En cacao clonal las cosas son diferentes. No es predecible. De hecho, a la persona lo que se le enseñan son conceptos, porque no podemos darle una fotografía de un árbol. Entonces, es muy válida la pregunta, pero también hay que ver de que la persona debe aprender conceptos, no medidas. ¿Por qué? Porque todos los árboles son diferentes. Imagínense lo que yo le dijera, que haga esto a 60, a 50 centímetros o a 70 centímetros. Y si el árbol no tiene las condiciones. No hay predecibilidad. O sea, lo que hay es creatividad en base a los conceptos. Nadie le puede dar una foto de cómo tiene que quedar un árbol. Vea, nosotros en poda hacemos una gran diversidad de formas. No podemos hablar de una poda pública, de una poda tubular, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos preocupado por eso. Lo que hacemos es guiarnos por conceptos meramente. ¿Cuál era la otra pregunta que nos decían? La otra pregunta, y es muy interesante, se está dando aquí todavía una interacción en el chat, es sobre la interferencia de las fases lunares. Y si tienen alguna información del respaldo científico al respecto. Gracias. Bueno, vea. En injertación a veces la gente guarda ciertos tres días antes del, después del creciente y, no, antes del creciente y tres días en el creciente. Bueno, hablemos de un rango como de dos o tres meses, dependiendo del área, la persona puede esperar los cambios lunares para que le dé la gana. ¿Por qué? Porque no hay algo que nos diga, ah, hágalo un cuarto menguante, hágalo en creciente, o hágalo en luna llena, o en un noviluño. O sea, no hay nada que nos diga de lo cual de eso. Si la persona tiene un área pequeña, que es lo más normal, puede tomarse el tiempo que le dé la gana. O sea, estamos hablando de unas cosas sistematizadas, donde no va a durar tanto tiempo un árbol. Entonces, yo siento que, no sé si Jimmy puede agregar algo, o si tiene algún respaldo en el disco, para realmente evacuar el tiempo de consulta que nos diga que la luna va a interferir en una poda. ¿Jimmy? No, Luis, yo sinceramente no conozco ningún estudio científico donde diga que la luna pueda afectar o pueda favorecer. En cuanto a injertación, nosotros hemos hecho prácticas en todas las fases de la luna, obviamente con algunas fases con mejor respuesta que otras, pero siempre hay un porcentaje, ¿verdad? Entonces, al día de hoy yo no conozco ningún estudio científico que diga que afecta o nos favorece. Gracias. Voy a darle la palabra a don Roberto Salinas, que quería hacer una consulta. Don Roberto, si nos acompaña, ¿podría abrir su micrófono? Don Roberto, ahí lo vemos. Si gusta hacer su comentario o su pregunta, adelante. No sé si nos está escuchando, don Roberto. Si no, vamos a darle chancecito y voy ya a proceder a la otra pregunta que hay en el chat. Nos pregunta don Edson Cole, ¿sería conveniente recuperar hectáreas de cacao viejo y mantener esas variedades? ¿O sería mejor reemplazarlos con nuevas variedades cronales? ¿Cuál sería la mejor manera de proceder para empezar esa recuperación? Bueno, cuando vemos cacao viejo, de hecho ya la gente, cuando ve los arbolitos, los relojones, prácticamente no le damos niña. De hecho, tuvimos la oportunidad cuando hacíamos uno de los videos. Y decía, señor, es que lo que ustedes me están pidiendo no lo tengo, o sea, no tengo enfermedades, no tengo nada. Vea, el gran problema de los cacao tales viejos es la baja densidad. Yo no es que crea en los 1111 o en los 1853 o un poco más de 1111. Lógicamente eso, los árboles nos van a decir la intensidad de la jugada. Entonces, imagínense lo que sería una plantación vieja rehabilitarla sin una renovación de copa, o sea, el mismo material, y la densidad es muy baja. Además de que son improductivos, porque recuerden lo que nos decía, o prácticamente salvo, de que en los cacaos convencionales, estamos hablando de los años 70, años 80, y todos esos años de la década, de que el 70% de la producción la producía el 30% de los árboles. Ahora bien, imagínense lo que sería una plantación vieja con densidades muy por debajo de los 625 árboles. Entonces, prácticamente como no se vale, y sobre todo cuando comparamos los 220 con los 1,500, o los 2,000, o los 3,000 kilos por hectárea, realmente aquellos serían muy pocos. Y nosotros lo vemos desde un sentido productivista, desde un sentido económico. Entonces, prácticamente al 8, lo que haríamos sería perder el tiempo porque no estaría haciendo nada desde el punto de vista económico. Entonces, no es que no nos interesa, sino que viendo la parte económica, decimos que no. O sea, si una persona quiere hacerlo, bienvenido sea. Nada más que bajo esa premisa de que aquello es muy poquita densidad, poca producción, hágase lo que se haga. Y cosa muy interesante, a veces cuando hacemos cositas y hay presencia de árboles viejos, responden a lo que se les haga. Pero ya hay, la densidad es muy baja. Gracias, don Luis. Creo que don Roberto ya tiene abierto el micrófono, don Roberto Salinas, y posteriormente estaré dando lectura al resto de los comentarios del chat. Don Roberto, si gusta hacer su comentario o pregunta. Sí. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero agradecerles la oportunidad y don... Se nos fue la señal. Don Luis. Ajá. Y yo porque está... Don Roberto, creo que tenemos mala conexión. No se le escucha algo. Tal vez le agradecería si lo podemos escribir en el chat, algo de la lectura, a su comentario, para no dejarlo pasar. Sí, tenemos una mala conexión. Ahora sí, ahora sí, adelante. Adelante, don Roberto. Bueno, vamos... Ya puedo participar, sí. Sí, señor, adelante. Bueno, muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias a don Luis, a Jimmy. Muy interesante. Ya habla. Lástima, sabemos cuáles son las condiciones. Sí, pero se tira, se cae al suelo en buena tarde. Sí, tenemos problemas, don Roberto, con escucharlo. Vamos a continuar y en un rato le vuelvo a la palabra a ver si logramos mejor conexión. Quería hacer lectura a un comentario de Ricardo Luján. Dice, sería bueno incorporar la interacción entre la poda de sombra, de maderables o leguminosas, con la poda de cacao. Ya que es un sistema agroforestal y existen interrelaciones entre los componentes, raleo y poda de sombra. Es un comentario, me voy a ir más abajo porque el tiempo nos está ganando. Quiero decirle que todas las preguntas y comentarios están quedando grabadas, igual que lo que está escrito en el chat, por si no han podido darle lectura a todo. Nos hacen otra consulta. Quisiera saber dónde puedo conseguir semilla certificada de cacao. El CATI tiene solo para investigación. Finca La Dorada, según entiendo, no está certificada este año. Necesita información de alguien que le pueda colaborar. Creo que a esta tenemos dentro de dos semanas, vamos a tener una charla exclusivamente de semilla certificada y de viveros, por parte de la Oficina Nacional de Semillas. Entonces, me parece que ahí podríamos estarle dando respuesta a esta pregunta. Pero, si podemos darle ahora alguna orientación. Bienvenido Jimmy o Don Luis. Muy cortito porque tenemos más preguntas por acá. Disculpe, ¿qué deseaba? ¿Una qué? Lo que está preguntando es, ¿dónde se puede conseguir semilla certificada de cacao? Bueno, en realidad, cuando hablas de semillas, generalmente uno piensa en la semilla sexual. O sea, semilla-semillas, no plantas. Y en buena hora, que usted decía que la Oficina Nacional de Semillas tiene parte, tiene esta parte de capacitación y formación. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de que comenzar con esto de los inyectos en cacao, siempre temíamos de que la gente, bueno, y de hecho se está dando. Va a haber los arbolitos muy bonitos, muy productivos, o sea, con una alta resistencia a monilia y todo, todo eso. Y entonces, piensa que en forma sexual esa característica va a ser transmitida. O sea, como técnico, yo no le puedo decir que en una cuestión sexual, el árbol va a ser o mejor, o igual, o peor. Entonces, lo de la certificación es cierto. Nosotros hemos comprado aquí plantas, tanto en Apta como en el vivero centro agrícola cantonal de Matina y todo. Y también estaba, inicialmente estaba acá. Pero yo creo que debemos dejarle espacio cuando llegue la información sobre la Oficina Nacional de Semillas, que le diga cuáles son los viveros autorizados. Porque, de hecho, de hecho hay muchos, mucha gente se ha dedicado a producir plantas. O sea, probablemente uno no lo vea mal desde el punto de vista de que se está cumpliendo el objetivo con las plantas, con los clones. Y luego nosotros intervenimos desde el punto de vista técnico de ver la distribución por clones en la plantación. Lógicamente eso ve a aspectos de autocompatibilidad, incompatibilidad, interincompatibilidad e intercompatibilidad. Pero yo diría que deberíamos dejarle espacio para cuando llegue ese momento de esa información. Gracias, Pedro. ¿Aló, Alfredo? Sí, señor. ¿Estaba pegado ya? Ok, ya ahora sí. Listo, don Luis. Sí, señor. Ok. Un segundo, por favor. Gracias, estoy de vuelta. Hoy ha sido increíble, ¿verdad? Lo que ha hecho el, ¿cómo se llama? La electricidad y la internet en todo el país parece ser un problema generalizado. A mí ya me ha sacado dos veces y estoy en la sabana. En Heredia también, varios los ha sacado. Entonces, creo que es en todo el país. Oscar, Oscar, Oscar Brenes, ¿está por ahí? Oscar, ¿estás por ahí? El compañero Oscar Brenes. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Gracias. Es que al sacarme no puedo leer los comentarios hacia atrás. Me pareciera que no estaba Oscar disponible. Ok. Entonces, voy a abrir el micrófono porque ya al sacarme me borró los mensajes que había. No los puedo leer para atrás. Me gustaría entonces abrir el micrófono y aquellas personas cuyos comentarios estaban ahí escritos y no los pude dar lectura, los invitaría. Si gustan en este momento hacerlos, tendríamos unos cinco minutos. Si alguien más quiere hacer un comentario, don Carlos Mejía dice que le puede dar referencia de semilla certificada al 8830-4843. Entonces, repito, referencia de semilla certificada al 8830-4843. Laura, perdón. Estoy revisando un poco de ahí para atrás a donde usted quedó y lo que quedan son algunos comentarios, no necesariamente consultas. No, tal vez usted puede poder darle lectura al comentario de Oscar Brenes, que lo dejé inconcluso, dejé esa idea inconcluso. Se los pongo acá en conversación. Dice, las plantaciones viejas debemos estudiarlas. En el caso de la región Huetar Caribe, la mayor de esas plantaciones son con la variedad matina, que tienen edades de más de 50 años. Esa variedad matina es muy susceptible a la monilia. También su densidad es muy baja porque fueron sembradas a 4 por 4 metros o inclusive menos. Perdón, o inclusive más. Hay otro comentario después de ese muy interesante, si lo puede leer. Tiene un comentario posterior a ese de don Robert Ábalos, donde indica sobre lo de reemplazar o conservar el cacao viejo. Depende mucho de la capacidad financiera del productor, ya que renovar una plantación vieja por una plantación nueva es muy caro. Se podría ir mejorando en un proceso de cambio de copa y plantando árboles de cacao para aumentar la densidad. Bien, voy a darle la palabra a doña Vilma Valverde, que nos la está pidiendo. Adelante, doña Vilma. Mi pregunta es si se puede podar cuando el árbol está en cosecha, cuando tiene, está lleno de mazorcas. Si no hay problema con el árbol, no le falta nada. Don Luis. Bueno, vean, más o menos en nuestras condiciones climáticas, una mazorca o una mazorca de cacao de flora, al momento de cosecha, anda por un rango de 275 días. O sea, dependiendo de la luminosidad, la precipitación, hay un factor ahí que influye. Entonces, puede ser más, puede ser menos. Siempre debemos de tener en cuenta de que la planta, si la tenemos ahí, es por un sentido productivo. Entonces, cuando le presenté un cuadrito, ese cuadrito es lo que comportaba el momento en que las turbas de producción bajan. Entonces, ese es el momento, aunque es una cuestión de observación, pero también debemos de tener una guía en el momento en que debemos de ser más observadores. Vean, siempre se nos recomienda que no debemos de causarle ninguna lesión en poda, o sea, el hecho de podar es una lesión, que al final se cicatrice es otra cosa. Pero, o sea, se recomienda cuando hay presencia de mazorcas que estén por arriba a los 90 días y no hacer la poda cuando las mazorcas están por debajo de los 90 días. Entonces, ¿por qué? Porque eso es como la mitad. Entonces, la planta de cacao en los primeros tres meses va a crecer rápidamente. Esto es lo que hace, o sea, no sé si hay vientos de una mazorca de cacao como a la mitad del periodo. Entonces, van a ver que están las semillitas, pero que es como una agüita. Entonces, posterior a esos 90 días, siguen otros 90 días. Entonces, la mazorca lo que hace es llenar, llenar y llenar. Entonces, imagínense lo que sería en media etapa de esos 275 días, llegar y quitarle a la planta una gran reserva, la reserva que tenía para eso. De hecho, yo una vez tuve la oportunidad y ver un cojín floral con siete mazorcas cuesta mucho. Entonces, y ver tres es una cosa inusual. Y sin embargo, la persona esperó la oportunidad que yo llegara para llegar a enseñármelo. Y yo le dije, vea, no cante victoria, probablemente se mueran. Y dicho y hecho, no jueguen que no tengan un mal agüero ni nada de eso. Sino sencillamente porque eran las primeras y uno ve que fisiológicamente no les va a dar. Entonces, volviendo otra vez a la pregunta, si hay presencia de mazorca, lo lógico es esperarse a que llegue eso. De hecho, estamos hablando de que las cojas deben ser selectivas, no generalizadas. Porque los comportamientos en la producción o los picos de producción son muy diferentes en los seis o siete clones que tengamos presentes en la pica. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias a todos los que participaron y estuvieron por acá. Por cuestiones de tiempo, ya debemos ir cerrando. Creo que fue bastante provechoso las consultas, las respuestas entre ustedes mismos. La interacción que se genera es parte del complemento de una actividad de información como esta de capacitación también. Les agradezco a todos los que puedan ir poniendo sus cámaras para tomar. Tenemos que hacer respaldo fotográfico de la participación. Antes de despedirnos, si me hacen el favor, los que puedan, los que tengan bien. Gracias. 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 Muchas gracias. Ya casi la podemos quitar también un momento. Son bastantes láminas. Muchas. Muchas fotos. Hay que aprovechar y rescatar todo esto. Y aprovechando este espacio de las fotos, recordarles que parte del proyecto vamos a hacer un video. Un video de todas las prácticas en el sistema de producción. Y vamos a programar, cuando las condiciones no lo permitan, como les comentaba, una práctica. Vamos a repasar esta práctica de poda que es tan importante. La vamos a repasar en el campo, en vivo. Les estaremos comunicando, sea que nos lo permite este año o sea el año que viene, pero vamos a repasar todo lo que es poda, que es una práctica que vimos que es tan importante y por eso se quiso hacer tan visual. Pero la vamos a repasar, entonces, en vivo. Los vamos a invitar y les mantendremos informados. Muchas gracias. Alfredo. Agradecerles nuevamente ya para el cierre, toda su participación, como les decía. Ciertamente hoy tuvimos un particular de dificultad con la conectividad en diferentes localidades, en diferentes zonas. Dichosamente la grabación, pues, se les va a hacer circular a todos en su momento, cuando este ciclo de reuniones termine, para que tengan el respaldo y la puedan ver corriendo bastante bien. Dichosamente se queda la grabación como un respaldo. Para que lo tengan ahí tranquilos, algunos que no pudieron ver tal vez bien una imagen o algún video que se les pegaba, porque suele suceder por efectos de conectividad, que el respaldo lo tendremos dichosamente con los videos. Invitarlos finalmente para el próximo jueves de hoy en 8, jueves 15, con el tema de manejo de plagas y de enfermedades, como una alternativa más de manejo, de adaptación al cambio climático y por ende a la productividad en el cultivo del cacao. Cuídense mucho, que tengan un buen viaje, los que tengan que viajar, y los esperamos dentro de una semana. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.